Quiero estudiar, bueno con dos Vamos a estudiar Que tengo dos o tres por la tarde que va a ser al revés Que los voy a matar yo a ellos A ver, ¿quién no dice eso? Te voy a matar ¿Pero es que? Se sabe que el determinante de estos me los techo Ya queda grabado en el vídeo, si quieren que me denuncie Y ahora me dicen, calcula Indicando las propiedades que utilice Los siguientes determinantes Determinantes de menos 2A Aquí hay dos propiedades que no te he explicado antes Porque no vienen en el libro, simplemente ¿Vale? ¿Cómo calculas el determinante de menos 2A? Si yo multiplico No Ajá, has caído Si yo multiplico Menos 2 por la matriz esta Tengo que multiplicar Cada elemento Que pesada de escribir me voy a dar Tendría que multiplicar Cada elemento Por menos 2 ¿Vale? Entonces si multiplico cada elemento Por 2 Al final lo que estoy diciendo Multiplica cada fila o cada columna Y había una propiedad que sí que decía Que lo que tenía que hacer Tendría que multiplicar cada uno por menos 2 ¿Vale? O sea que quedaría Menos 2 Al multiplicar esta columna Menos 2 Menos 2 Y luego el valor del determinante Para ponértelo un poquito más fácil Cuando tú tengas que multiplicar El determinante De un número Por una matriz Siempre te queda El número elevado Al número de filas o de columnas Por el determinante de la matriz ¿Vale? Como aquí tenía 3 filas y 3 columnas Sería Menos 2 elevado a 3 Por 3 Esa es la fórmula Que no te daban Te he engañado Te has picado las propiedades Mentira Pero siempre se me van Esta y la otra De la inversa Entonces tú te coges un folio Tú has estudiado ya ¿Quién te daba lengua? Que te ponía 4 y eso Estaba con la mano Escríbelo Que esta gente tiene Nada, no la conozco Cada uno es a su manera Y ya está Pero yo lo que hacía Lo que sigo haciendo Es adaptarme al profe ¿Qué le gusta al profe? Esto Yo le hago como a él le gusta Intenta caerle bien Hacer la pelota No Pero intentarse Por lo menos Amable Si tenemos que tener Alguna interacción Te digo Este año yo he tenido 4 o 5 profesores Y nada He tenido que hablar Dos veces con ellos Y bien O sea que no Te digo yo Cuando te ponen partes Yo flipo A ti no te ponen Ningún partes Me pone partes Cuando yo Estaba en nuestro curso No existían los partes ¿Cómo es? No digo Era imposible Que a ti se te ocurriera Come chicle en clase Hablar No sé qué No 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 era Que yo sé Que hay que extrañar Entonces a ti nunca Te voy a poner Un parter No A ti te han puesto Un parter Una vez Que no Se te nota Es que Ayer tuve a dos Que la habían tenido Todo el día Toda la mañana En hora de convivencia Imagínate No lo sé Pero Me puedo hacer una idea Me puedo hacer una idea Vamos a hacer por ejemplo esto A ver Cómo sale No me gusta El determinante de esto Es menos dos ¿Vale? ¿Te acuerdas Cómo se hacía la inversa? Ya que estoy Lo repaso Con determinante Más bonito No Que se hacía el determinante Luego se cambiaba Se tachaba estas dos Y se ponía esta Tachaba estas dos Y se ponía esta ¿No? Eso La matriz Ajunto Luego se cambiaba El signo De estas dos Luego se dividía Y la inversa Era Pues Cero ¿Vale? Espérate 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 Que no es la inversa Vamos a ver Cero No es la inversa 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 Ah, que se me ha olvidado Hacer la transpuesta Perdón La transpuesta era Cero Menos uno Menos dos Dos Y luego divido este Me queda cero ¿Vale? Ahora si ¿Vale? Entonces Si la inversa Lo determinante Es Menos un medio Tú fíjate que Uno partido Determinante Quizás a mí Se me ocurra Que el determinante De la inversa A ver si es verdad O sea Lo que es Es menos Uno partido Determinante ¿Vale? Gracias. 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 Dice determinante de Buah, ya ves tú, difícil esto Por Dios Difícil es llegar a fin de mes Eso es difícil Bueno ¿Qué he hecho aquí? He hecho dos cosas ¿Te das cuenta o no? He multiplicado por un 7 ¿Vale? Por un 2 O sea que este 7 y este 2 los puedo sacar ¿Sí o no? ¿Y qué más es? Cambia la una por la dos Y cuando la cambio ¿Qué es lo que hago? Cambia el signo, ¿no? Dice cuando cambia dos filas Cambia el signo Entonces ya está, me quedaría Determinante de A Sería menos 14 por menos 3 ¿Qué pasa? Que fácil Claro que fácil Si, tú dices que es difícil Te cuesta Ahora ¿Qué pasa? Hago el apartado C No, el B2 El B2 ¿Horro? Vale, vale Me ponen esto Hay que usar otras dos propiedades A1, 2 Entonces esta la puedo separar en dos Porque esta sumando Puedo poner esto Y la otra quedaría Igual a 1, 1 A1, 2 A1, 3 2, A3, 1 2, A3, 2 2, A3, 3 5, A3, 1 5, A3, 2 Y 5, A3, 3 Bueno Criatura del Señor Esta da cero ¿Por qué? Esta da cero Y esta Lo único que tengo que hacer es sacarle el 5 Tira 5 Tira 5 por Menos 3 Menos 15 Venga Vamos a hacer un poquito química ¿O no? No Gracias.